Actualmente, quienes se dedican a la venta de comida en este espacio de la zona céntrica del cantón han sido reubicados momentáneamente mientras duren los trabajos de mantenimiento. Hoy se encuentran muy cerca de la antigua Velasco Ibarra. En este patio de comidas, como es conocido, se llevan a cabo trabajos de compactación de suelo, además contarán con el servicio de agua, lo que les permitirá estar en un mejor espacio para atender a su clientela. Aquí, en esta conocida plaza de comidas, quienes se dedican a la venta y preparación de alimentos, contarán con un lugar que brinde la comodidad tanto de ellos como de los usuarios que acuden a degustar la variedad de preparaciones que se encuentran en el sitio, ubicado en la calle Comercio y 10 de agosto. Para Valao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.